Amables televidentes de la República Dominicana que nos siguen en Telesistema Canal 11, los amigos en los Estados Unidos que nos ven por TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, señores bienvenidos al programa, qué bueno que ya es viernes, fue una semana corta pero semana laboral al fin, estamos a viernes 8 de octubre, como siempre hay muchos temas, este país no para verdad y aquí estamos para en la parte noticiosa hacerles algunos comentarios de los temas de mayor interés. Aquí necesitaríamos una hora para comentar todas las noticias, pero la hora es el programa completo, por cierto en mi familia hoy estamos felices porque hoy cumplen dos años los gemelos Mauricio y Marcelo, los M&M, los M&M, los hijos de Alfredo y de Mariu, ahí está el abuelo forzado cargando esos dos mujeres, que ya son más de la mitad de mi estatura y pesan como 30 libras cada uno. Hay muchas bendiciones, Ramón, mira esos muchachos parecen hijos tuyos. Sí, los genes no se equivocan. No, los genes no se equivocan, así que muchas felicitaciones a Marcelo, a Mauricio, a María Eugenia y a Alfredo, que ya son cuatro, una gran familia. Alfredo anda por ahí. Alfredo anda por ahí, así que muchas bendiciones desde lo alto para todos. Señores, ayer la Junta Central Electoral anunció que seleccionó a la empresa Deloitte & Touche para auditar el voto automatizado. Inmediatamente las redes y la prensa se hizo eco de situaciones de esa empresa. Lo primero que hay que aclarar es que la Deloitte es una de las cuatro grandes empresas auditoras mundiales, pero hay, vamos a decir, subsidiarias en diferentes países. O denominaciones dentro de lo mismo Deloitte. Entonces, la prensa lo que hace es que efectivamente a la Deloitte de España la sancionaron por dos casos, a la Deloitte de México también fue sancionada. Casi siempre las empresas auditoras han sido sancionadas, porque nunca han visto los macos. Aquí, por ejemplo, ha habido sanciones porque ya nunca vieron lo que pasó en Baninter, ni en Bancaredito, ni en Progreso, etc. Lo que yo no sabía era que Deloitte era una empresa experta en materia electoral, si sé que es una empresa auditora, que audita los estados financieros de las empresas. Pero en este caso es el voto, y yo pensaba que no eran los equipos y la cosa. La auditoría forense. Sí. ¿Por qué es una auditoría forense, o no? Lo que pasa es que si uno lee los términos de referencia, y ya eso está publicado hasta el contrato, no parece ser una auditoría forense, parece más bien una auditoría a los procesos, porque te habla de la transmisión, te habla de una serie de cosas que te parecen ser los procesos, no propiamente. Pero tal vez eso, lo que es forense, o no sabemos. Lo cierto es que es un acuerdo que fue difundido en un comunicado por la Junta, el valor del contrato serían 1.299.800 dólares, a una tasa más o menos de 15.814.450 pesos al día de hoy, lo cual corresponde a honorarios y gastos de servicios contratados, sin impuestos. Ya como quiera, y comenzaron la conjetura, Ramón, primero, porque se dijo en un inicio la propia Junta, de que eso costaría muchísimo más que eso. Sí, se habló de 3 millones de dólares, 5 millones de dólares. Que duraba 6 meses, y ahora resulta que son 6 semanas. Y cosas así, pequeñas inconsistencias. Pero además, el hecho de que se ha pedido, o el doctor León Fernández ha pedido que participe la OEA, la Embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea Técnico de eso y de los partidos, parece que eso no va a ser posible, por lo cual yo creo que ese es un dinero votado, porque además, el voto automatizado no va. La propia Junta dijo que solo con el consenso de todos los partidos, ya de los tres grupos que van a las elecciones, bueno, pues ya uno dijo que no, que no acepte el voto automatizado. Ramón, ¿eso fue publicitación? No, 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 ese otro elemento fue escogido de manera directa. Bueno, mira, el tema es que para no votar ese dinero debe hacerse, no porque el contrario o el que se queja debe poner las reglas de juego, tampoco debe ser así, porque también a veces se da la impresión de que no importa lo que haga la Junta, siempre van a decir que lo hizo mal. Pero cuidándose la Junta de cualquier suspicacia por ligerezas que ha tenido en el pasado, que han hecho que en el presente mucha gente no confía en la propia Junta y en los procesos que realiza, debe cuidarse aún más. Ya si se va a hacer, si se escogió a esa empresa, deben decir por qué se escogió esa y no otra y cómo fue el proceso. Y lo otro es que esa participación de la OEA o de observadores y eso nunca está de más, porque si yo no tengo nada que esconder, voy a dejar que... Eso añade transparencia. Le añade transparencia y además se va a hacer un gasto, y ese gasto sale del bolsillo de todos los dominicanos. Entonces, yo pienso que esta es una magnífica oportunidad que tiene la Junta Central Electoral de recomponer mejor su imagen. Pero parece que no va a ser así. Incluso la auditoría no va a revelar uno de los componentes de la edad regular. Es decir, tú recuérdate que antes votaban los muertos. En la época del doctor Balaguer votaban los muertos. Ahora votaron la cédula y votaron los celulares. Y eso no te lo recoge la auditoría. Bueno, entonces se confirma ahí la teoría de que nunca se va a saber exactamente lo que pasó. Siempre ha sido así. Ya que vamos a gastar ese dinero, yo pienso que todavía hay tiempo de hacerlo un poquito mejor. Mira, Jacqueline, por otro lado, ayer la comisión correspondiente del Senado conoció la modificación presupuestaria y a uno le da miedo, le da terror lo que surgió ahí. Porque, por un lado, en la reunión del Consejo de Competitividad nos pintaron un país donde todo está bien. Bichara, todo está bien en el sector eléctrico, vamos hacia adelante. Bueno, pues en la exposición de motivo del presidente, él dice de los problemas de que se cayó a las recaudaciones por la situación mundial. Bueno, yo no sé cómo la situación mundial, porque tenemos bajos precios de petróleo. Pero no quiero diluirme, porque dentro de esa modificación presupuestaria, Jacqueline, se incluyeron 495 millones de dólares de deudas que había adquirido Ede Sur, Ede Norte y Ede Este con la banca local. Eso lo cuestiona Emanuel Esquea, porque él dice que se viola la Constitución. Con usted lo que hace es aprobar algo que ya se hizo. Es decir, ya esa operación se había hecho. Pero no solamente son esos 495 millones, sino que habla de otra deuda de 566 millones de dólares y otra más de 611 millones de dólares. En total, estamos hablando de un hoyo eléctrico de 91 mil millones de pesos, equivalente a 1689 millones de dólares entre el año 18 y 19. Y eso solo es un déficit de 2.1% del PIB. En la exposición de motivo se dice que el déficit aumenta de 1.7 al 2.2. Yo había mencionado aquí que el Fondo Monetario había dicho, en su informe del artículo 4, que iba a ser 3.3. parece que la cosa va a ser más grande. Y entonces tú dices, ¿pero entonces el problema eléctrico no se ha resuelto? No, pero es que todavía no se ha resuelto. Pero nos viven diciendo que sí. No, es que... La exposición que hizo bichar en el Consejo de Competitividad mostró grandes avances del sistema eléctrico. Mira que en el pacto eléctrico Ramón se ha podido firmar. Pero son 91.000 millones de dólares, que es más deuda externa, bueno, más deuda pública y más déficit. Es decir, óyeme, ya la deuda, bueno, no tengo tiempo de buscar el dato, pero la deuda ya ronda el 53% del PIB. Y eso, que hay una deuda que no está contabilizada, que es la deuda del fideicomiso vial, ahí hay una deuda de 28.000 millones con la banca, que eso es un 0.6% del PIB, que no aparece en la deuda pública. Bueno, ese es un tema que hay que profundizar y que no se debe echar de lado. Y no es solamente el tema del próximo gobierno, Ramón. Yo pienso que desde ahora todos los partidos tienen que recompilar sus datos y cuadrar sus cosas desde ahora. Que sepan lo que les espera, porque además de eso, obviamente, el año que viene el déficit va a ser mayor por razones electorales. Eso es, eso se cae de la mata. Vamos a ver, tal vez no. Bueno, mira, yo decía que ya no son noticias las renuncias en el PLD, pero hay dos que sí son noticias. Por un lado, el alcalde de Villatapia, José Ernesto Abud, que es el alcalde más joven del país, se dice que ha hecho una gran labor, renunció del PLD para pasar a la fuerza del pueblo. También renunció el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que fue el director del Servicio Nacional de Salud. Él no pasa a la fuerza del pueblo. Él renuncia del PLD alegando que el PLD ha perdido todo lo que es su naturaleza, lo que fue cuando Juan Bosch, pero no pasa en ningún partido. No, el derecho quedó muy disgustado desde que fue removido de su posición. Él dice que siempre, en su carta, cada vez que él iba a una posición, inmediatamente sus compañeros empezaban a serruchar el palo y a pedir su destitución. Mira, Ramón, hay otra noticia que yo no quisiera dejar pasar, porque el país todavía está indignado por el asesinato de Juan el pasado domingo, que no debió ocurrir nunca. Y el Ministerio Público está acusando formalmente a la fiscal de San Pedro de Macorís de cometer corrupción. La fiscal Margarita Hernández Morales, quien ya se le impuso una medida de coerción de un año. Julieta Tejada, quien es la vocera del Ministerio Público, dijo que a raíz del acuerdo irregular, que se demostró que era irregular, que otorgó la libertad a quien dio muerte, a la abogada Anibel González, se inició una investigación sobre otros acuerdos y detectaron irregularidades de negociaciones con agresores. Óyeme bien, Ramón. Y entre ellos se le dio libertad al asesino de Juana Domínguez Salas. Dice Julieta que los acuerdos parciales o plenos con los agresores de mujeres, óiganlo bien, no aplica para quienes hayan sido apresados por tentativa de asesinato. Porque una cosa es un pleto y una amenaza. Estaba prohibido por la Procuraduría. Pero es de por Dios. Entonces hay que seguir profundizando y que esto sirva de ejemplo de lo que pudiera estar pasando en otras fiscalías. Mira, hay que investigar provincia por provincia. Esos acuerdos. Porque son 300 y pico de acuerdos, es decir, son 300 y pico de potenciales asesinos que están sueltos. Por otro lado, el PRD ya anunció que va a apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo, el otrora partido de Masas, el partido de Peña Gómez, el partido del Buey que majala. Ya por segunda ocasión no presenta candidatura propia a la presidencia y va a apoyar como lógicamente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y dice pero que en otras posiciones llevará a candidatos propios. Sí, parece que sí. Y en otras alianzas con el propio PLD. Por otro lado, también hay una noticia que se me estaba escapando y es que el PRM se ha adelantado este tema del pinchado de los teléfonos y de que vía la Procuraduría por ejemplo se interceptó el teléfono de la jueza Miriam Germán Brito. Ellos cogieron los teléfonos, todos los teléfonos de 40 dirigentes del partido y los enviaron a las telefónicas y a las autoridades alertando de que mucho cuidado si le pinchan los teléfonos a esos dirigentes porque esos dirigentes no tienen ningún proceso penal. Muy bien. Especialmente porque vimos cómo se dio a la luz pública una conversación entre dos legisladores. No solamente eso, pero hubo uno que tuvo la desfachación de decir que él pagó muchísimo por eso. Un diputado del PLD. Que él pagaba por eso. Que él pagaba por eso. Porque el problema es que no es la intercepción oficial, es que hay otra intercepción de varias empresas privadas que venden su servicio a todos los gobiernos. Ahí estamos hablando, Ramón, es que hay un compromiso individual y partidario y de la gente igual que la compra de cédula, eso está en el tuétano de la actividad política, pinchar teléfono, poner zancadillas. Entonces, hasta que no nos convenzamos todos y que la regla aplique para todos de que tenemos que hacerlo diferente, van a seguir, no habrá regla capaña. Cuando llegue un gobierno que decida no usar los servicios, ¿por qué el gobierno tiene el DNI? Y cuando quieren interceptar un teléfono, lo hacen por la vía judicial. Pero, ¿por qué está escuchando conversaciones privadas de todos los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Por qué intervenir en la vida privada? Señores, por otro lado, el candidato del PLD, el señor Gonzalo Castillo, salió al ruedo. Él había estado ausente varios días, hubo muchísimas especulaciones. Él estuvo en Santiago y en varios municipios, no sé si tenemos imágenes de esa participación bastante amplia. Él dice que para ser un buen presidente no se requiere hablar bonito ni tener retórica, sino hacer acciones. Yo estoy de acuerdo con él, pero lo uno no choca con lo otro. Joaquín Balaguer, cuya obra de gobierno ahora es reconocida, era tremendo orador y al final de su día sin leer lo que decía. Y Leonel Fernández, tremendo expositor y gran orador, hizo una buena obra de gobierno. Así que, el ser buen orador no es contrario a ser una buena obra de gobierno. Pero también te digo, no hay que hablar bonito, pero sí decir coherentemente lo que se quiere decir, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa que tú tengas un verbo florido, que tú puedas hacer uso de, porque si tú has estudiado mucho, has leído mucho, se te nota, porque tú haces citas y esas cosas, pero tampoco hay que eso sea lo más importante. En el mundo hemos visto grandes presidentes que lo de ellos no es hablar, no es decir muchas cosas. Guzmán fue un gran presidente, don Antonio, y sin embargo no tenía facilidades en la oratoria. Lo único es que yo, qué sé yo, el candidato presidencial Gonzalo Castillo tendrá sus asesores y esos asesores deberán ayudarlo porque sabemos que es una, sobre todo para una persona que tal vez no estaba preparado ni siquiera para ser candidato, no estaba en su mente. Y él tiene que decir cuáles son sus ideas nuevas, porque por ejemplo, ahora lo que ha dicho, bueno, yo voy a hacer dos visitas sorpresas, en vez de una, dos. Sí, él va a articular todo eso. Tiene que articular. Y mira, yo he hablado con Gonzalo Castillo en pocas oportunidades, pero él ha estado en el programa y he visto otras participaciones públicas bastante buenas de él y con mucha coherencia. Y es lo que tiene que concentrarse en él, en ser coherente. Por eso yo he dicho en Twitter que eso es una construcción de sus estrategas, porque nosotros, como tú dices, lo entrevistamos como ministro de la República y se manejaba. Muy bien. Oye, el tipo usted hablaba de toda la carretera, de toda la cosa, de todos los proyectos. Él puede manejarse bien. O sea, yo creo que eso es una construcción de los estrategas para desviar otras cosas. Sí, y una falta de respeto. Lo mismo hicieron con el presidente de México, ¿te acuerdas? Peña Nieto. En su campaña que lo quisieron pintar, que no sabía leer, que no sabía esto. Y es un error, los que, utilizando las redes, lo intentan ridiculizar. Ridiculizar. Están cometiendo, porque inclusive lo están dando a conocer. Lo están dando a conocer. Y además, a mí me da mucha pena. Yo esas cosas, esos memes, yo ni los veo, porque yo lo considero en cierta forma una falta de respeto. Y un error político. Y un error político. Y además, Gonzalo Castillo no es como lo quieren pintar. Ahora, de que que pengo, que no es inteligente. Él sí es inteligente y tiene méritos. Ahora bien, de que cuando vaya al ruedo a competir, tiene que articular sus ideas y el electorado decidirá si lo vota o no, si quiere que sea él o no. Eso es otra cosa. Yo reitero, esa es una construcción alimentada por sus estrategas. Finalmente, con una buena información, señores, el Banco Popular inauguró ayer el primer centro de bienestar para empleados. Es una especie de gimnasio, pero lógicamente con entrenadores. Eso, mira, se usa mucho en Japón. En Japón, todas las empresas grandes. Sí, en Asia, en Taiwán. Tienen un gimnasio y así el empleado a la hora de comida come menos y entonces se entrena o se entrena temprano. Tienen centros, lugares para meditación, lo de ellos es descanso, de masaje y de cosas y tú lo aprovechas. Pero que la gente se relaje y haga ejercicio y no esté en sobrepeso. Yo felicito al Banco Popular por esta iniciativa. Extraordinaria. Eso va a estar instalado en la Torre Empresarial 27 de febrero. Imagino que lo van a multiplicar en varios de los edificaciones donde se encuentra el Banco Popular. La licenciada Josefa Castillo es nuestra invitada. Ella es diputada al Congreso, pero también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias. Gracias.